Bienvenido, al curso, Fundamentos de Electricidad y Electromagnetismo. En esta sesión aprenderá acerca de los equipos de medición eléctrica. Comencemos. Equipos de medición. Los equipos de medición son todos aquellos que nos ayudarán y facilitarán a tomar nota de las magnitudes de un circuito eléctrico, y verificar si lo que nos dice el fabricante es correcto en base a parámetros que deben estar establecidos. Características de los equipos de medición. Existen diferentes tipos de equipos de medición regularmente hay un equipo para cada magnitud eléctrica, entre estos están, para medir la tensión, el voltímetro, para la intensidad está el amperímetro, para resistencia, el ómetro y para la potencia es el batímetro, existen también otros equipos que son más precisos por ejemplo el osciloscopio. Están los equipos que tienen varias funciones al mismo tiempo a estos se les catalogan multímetros, estos mismos regularmente miden la tensión, resistencia, intensidad entre otras magnitudes en un mismo equipo. Equipos analógicos. Un multímetro también llamado polímetro, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, este multímetro su medición se detecta por las escalas que tiene en su pantalla, la cual cuenta con una aguja y al momento de detectar el valor de la medición la aguja se coloca en el rango de la escala que se encuentra en el display, siendo así el lector deberá interpretar la lectura que el equipo le está mostrando. Equipos digitales. Este tipo de equipos tiene la misma función de un equipo analógico, con la gran diferencia que la lectura ya no se debe interpretar, por la razón que en su pantalla ya muestra un valor el cual él se encuentra midiendo en ese momento, tiene un selector de magnitudes y de escalas por lo que es mucho más fácil y rápida su lectura. Partes de los equipos de medición. Como todos los equipos estos también se dividen en partes, las cuales son, la pantalla, en donde se observan todas las mediciones. Los electrodos o puntas, son las que se colocan para realizar la medición. Selector, este se encarga de colocar la magnitud que deseamos medir y la escala. Fuente de poder, es una batería. Escala de medición. El conocer la escala o la cantidad que se va a medir, es de suma importancia para no provocar daños al equipo, esto también sucede con las magnitudes, por ser un multímetro se pueden medir varias, así también se puede realizar mediciones de otra índole, por ejemplo, la continuidad de un cable, la capacidad de un condensador y la temperatura, es por eso que a la escala de medición y magnitud se debe prestar demasiada concentración al momento de seleccionar. Margen de error. Cada equipo se divide en categorías, estas categorías, nos indican cuál es la capacidad de medición que tiene el equipo y a su vez cuál es el porcentaje de error que trae de fábrica, al momento de ser un equipo se debe entender que existe una pérdida en el valor, o bien puede ser un valor agregado que está dando el equipo. Todo esto dependerá de la marca y de la categoría en la cual se encuentra normalizada. Hasta la próxima.